Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ARR video número 17 Ahora quiero que recordemos un poco las terminaciones de los verbos en el tiempo imperfecto. Empezamos con los verbos terminados en ARR como hablar, yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ellos, ellas, ustedes hablaban. Aquí podemos ver las terminaciones en color verde Ahora tenemos los verbos terminados en ERR y en IR y va a ser muy fácil porque estos verbos van a tener las mismas terminaciones. Empezamos con los verbos terminados en ERR como comer, yo comía, tú comías, él, ella, usted comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Ahora tenemos los verbos terminados en IR y decimos yo escribía, tú escribías, él, ella, usted escribía, nosotros, nosotras escribíamos, vosotros, vosotras escribíais, ellos, ellas, ustedes escribían. Entonces, vamos a ver que las terminaciones para estos verbos son iguales y otra cualidad es que todas tienen, estas terminaciones todas tienen el acento gráfico o la tilde sobre la letra I. Estas terminaciones van a ser IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS e IAN. Ahora comenzamos con el verbo aprender, to learn. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella, usted aprendía, nosotros, nosotras aprendíamos, vosotros, vosotras aprendíais, ellos, ellas, ustedes aprendían. En ese tiempo, yo aprendía español en la escuela. Beber, to drink. Yo bebía, tú bebías, él, ella, usted bebía. Nosotros, nosotras bebíamos, vosotros, vosotras bebíais, ellos, ellas, ustedes bebían. Yo no bebía agua, yo solo bebía refrescos. Comer, to eat. Yo comía, tú comías, él, ella, usted comía. Nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Yo recuerdo que tú comías muchas hamburguesas. Creer, to believe. Yo creía, yo creía, tú creías, él, ella, usted creía. Nosotros, nosotras creíamos. Vosotros, vosotras creíais. Ellos, ellas, ustedes creían. Ella no creía que iba a aprobar el examen de inglés. Correr, to run. Yo corría, tú corrías, él, ella, usted corría. Nosotros, nosotras corríamos. Vosotros, vosotras corríais. Ellos, ellas, ustedes corrían. Nosotros corrían todos los sábados en el parque. Leer, to read. Yo leía, tú leías, él, ella, usted leía. Nosotros, nosotras leíamos. Vosotros, vosotras leíais. Ellos, ellas, ustedes leían. Ella siempre leía muy buenos libros. Romper, to break. Yo rompía, tú rompías, él, ella, usted rompía. Nosotros, nosotras rompíamos. Vosotros, vosotras rompíais. Ellos, ellas, ustedes rompían. Tú rompías varias tablas en la clase de karate. Temer, to fear. Yo temía, tú temías, él, ella, usted temía. Nosotros, nosotras temíamos. Vosotros, vosotras temíais. Ellos, ellas, ustedes temían. El niño le temía mucho a los payasos. Vender, to sell. Yo vendía, tú vendías, él, ella, usted vendía. Nosotros, nosotras vendíamos. Vosotros, vosotras vendíais. Ellos, ellas, ustedes vendían. Mi tía vendía unos helados muy deliciosos. Deber, to owe. Yo debía, tú debías, él, ella, usted debía. Nosotros, vosotros, vosotras debíamos. Vosotros, vosotras debíais. Vosotros, vosotras debíais. Ellos, ellas, ustedes debían. Vosotros debíais mucho dinero. Esconder, to hide. Yo escondía. Tú escondías. Él, ella, usted escondía. Nosotros, nosotras escondíamos. Vosotros, vosotras escondíais. Ellos, ellos, ellas, ustedes escondían. El espía se escondía en el tarro de basura. Prometer, to promise. Prometer, to promise. Yo prometía. Tú prometías. Él, ella, usted prometía. Nosotros, nosotras prometíamos. Vosotros, vosotras prometíais. Ellos, ellas, ustedes prometían. Yo siempre le prometía a mis padres estudiar más y más. Círculo número 17. Imperfectos de los verbos terminados en ER. En este video, estudiamos los verbos aprender, beber, comer, creer, correr, leer. Romper, temer, vender, deber, esconder y prometer. Aquí tenemos la segunda parte o la parte inferior del círculo de verbo con las raíces de estos verbos en cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. La conjugación de los verbos en español. Gracias por ver el video.